También estuvo actuando en el tema de los parquímetros. Exactamente, presentamos un amparo, porque cuando salió la ley de estacionamiento medido, ¿qué es la ley de estacionamiento medido? El gobierno pretendía instalar parquímetros en 10.000 cuadras de la ciudad y 10 playas de acarreo, prácticamente en toda la ciudad de Buenos Aires. Las playas de acarreo se pretendían instalar en áreas que eran de zonificación parque, con lo cual hubieran requerido que hubiese un cambio del código de planeamiento urbano para poder adaptarla como playa de acarreo. Pero además, para poder sacar esta ley, como se afectaba a espacios públicos, requerían 40 votos. El PRO la sacó con 33 votos, dictaminó que las playas de acarreo eran estos lugares de zona parque. Bueno, lo concreto es que un juez claramente les dijo que esto era inconstitucional, tanto en su redacción, porque sacaron 30 y 30, si necesitaban 40 votos, como en su sanción, digamos. O sea, con lo cual el gobierno aplazó por 3 meses la aplicación de la ley, hasta tanto el gobierno demuestre que convocó audiencia pública, cosa que no hizo porque previamente tendría que haber hecho la votación, digamos, de doble lectura. Así que ahora lo que resta es que el gobierno tenga que volver a discutir en el recinto esta cuestión, que para nosotros es un disparate, porque lo único que agrega es presión tributaria sobre la castigada población económicamente activa, tanto porteña como de la provincia de Buenos Aires, que ven a trabajar todos los días.